...a la Carisha, la Dakari. Muy buenos días, Egunao. Buenos días. Primero, antes de ir con las cuestiones de la política vasca, ¿esto les preocupa el Partido Socialista en el gobierno? En Euskadi aún no hemos visto protestas, las realidades a lo mejor son distintas. ¿Cómo se ve desde el País Vasco? Hombre, la agricultura en el País Vasco es bien distinta al resto de España. No es una agricultura extensiva, intensiva, es una agricultura más pequeña. Tenemos ganadería, somos fuertes en huevos, somos fuertes en leche, pero nuestra agricultura va más en la vía del valor añadido. Llevamos muchos años haciendo una apuesta por la agricultura ecológica, la agricultura del kilómetro cero, en combinación con la apuesta también gastronómica importante que tenemos en el País Vasco, y ahí se producen unas ciertas alianzas que, bueno, es verdad que no tenemos mucha gente trabajando en el campo, es cierto, pero estamos haciendo una apuesta por un relevo generacional en la producción agrícola y ganadera y también una apuesta por que las mujeres vayan al campo y se inicien en actividades agroalimentarias con valor añadido y que les produzca a ellas también una renta salarial buena. Vamos a ponernos ya en modo electoral, a 40 días, justo hoy faltan 40 días. Vio ya la imagen en la rueda de prensa o las imágenes de la emocionada despidida de Alfonso Alonso. ¿Qué piensa de todo lo que ha pasado en el Partido Popular y al ver esas imágenes? Pues lo que pensé ayer viendo a Alfonso Alonso y lo que vengo pensando ya mucho tiempo es lo mismo que siento cuando veo al Partido Popular haciendo política en España. Creo que el Partido Popular en Euskadi no ha encontrado el hueco después de la Euskadi del final del terrorismo. Euskadi afortunadamente hoy vive un tiempo mucho más calmado en la política vasca, más de entendimientos, tenemos un ambiente bastante normalizado en el conjunto de las instituciones al que hemos contribuido en manera muy importante los socialistas vascos con una apuesta estratégica de riesgo que hicimos hace ya cinco años, que fue pactar con el Partido Nacionalista Vasco primero unos presupuestos y luego la gobernabilidad del conjunto de las instituciones. Y eso ha traído una calma, pero sobre todo también ha centrado las instituciones en la agenda de los ciudadanos porque siempre hay un riesgo de dejar a los nacionalistas solos en el gobierno de las instituciones porque pueden tener tentaciones de seguir el camino de Cataluña y generar tensiones y sobre todo descentrar a las instituciones de lo que realmente preocupa a los ciudadanos. ¿Ha hablado con Alfonso Alonso? Sí, le transmití mis ánimos. ¿Y cómo estaba? ¿De ánimo? Bueno, yo creo que Alfonso es un buen fajador, es un hombre curtido en la política y bueno, él está ahora en otra fase. Le ha hecho, les ha hecho a ustedes, a los socialistas en concreto, el PP un favor y con este cambio de última hora, 40 días. El Alevo Carlos Iturgaiz habla en concreto de atraer no solo a Euskadi sino en el resto de España a Vox. ¿Es un buen mensaje para ustedes contraponer la diferencia con el PP o cree que puede volver a ser un revulsivo como fue hace 15 años? Los socialistas nunca nos alegraremos de que en Euskadi alguien haga política de trincheras. Es decir, hemos pasado demasiados años haciendo política en las trincheras, nos mataban, nos perseguían y era muy difícil. A pesar de todo, los socialistas siempre hemos construido país. Hemos participado en la construcción de las instituciones, de la sanidad vasca, de la policía autonómica. Hemos tratado de hacer política hasta en los tiempos más difíciles. Por eso nosotros tampoco renunciamos a hacer política hoy y por eso no nos hemos nunca situado en la marginalidad del mapa político vasco a diferencia del Partido Popular, que se ha situado fuera de toda negociación y todo acuerdo posible, racional y legal para la reforma estatutaria o también cuando tenemos que mirar al pasado para que no se repita lo que hemos vivido en Euskadi. Pero va a ser más difícil ahora con el PP, digamos Alfonso Alonso, lo veíamos ayer hablar de que su partido y él tienen visiones diferentes de lo que es la pluralidad o la diversidad del Estado. Si se habla de una reforma del Estatuto de Autonomía, usted en concreto pide más autogobierno, más autonomía, ¿cree que van a tener un PP más receptivo o no? No, yo creo que el PP que se vislumbra con Carlos Iturgaiz como candidato y con los cambios que parece que se apuntan en la dirección próxima que va a dirigir el Partido Popular Vasco en los próximos años, no parece que vayamos a tener un Partido Popular que quiera hacer política en Euskadi, sino que más bien siga renunciando a hacer política en el País Vasco. Pues hace unos instantes precisamente sobre Iturgaiz, le preguntaba en Esradio a Santiago Pascal, líder de Vox, si esto es lo que decía. Tenemos muchísimo afecto como evidencia de esas declaraciones de Carlos y yo pienso lo mismo de él, yo tengo un gran afecto a Carlos Iturgaiz, es verdad que solo tiene un problema y es que está en el PP, que es un partido que últimamente no actúa como un partido nacional y bueno, a pesar de todo yo le deseo toda la suerte, pero he vivido con Carlos Iturgaiz momentos durísimos y siempre me sentí respaldado por él cuando estaba al frente de las juventudes en un momento muy duro y fue un presidente del PP vasco muy valiente en los peores momentos. ¿Alguna valoración? Pues que Carlos Iturgaiz con las declaraciones que hizo el día que se conoció su candidatura y también las entrevistas que he podido leer hoy en la prensa vasca lo que hace es abrir la puerta de las instituciones vascas a Vox y los socialistas en ese sentido, tanto a nivel nacional como en el país vasco, nosotros queremos ser freno de la ultraderecha y en Euskadi además en las últimas elecciones generales la mayoría de la ciudadanía vasca cerró la puerta a la ultraderecha y a la derecha extrema. Ustedes están en el gobierno vasco con el PNV, tres consejerías, creo que Empleo, Turismo y Comercio y Justicia, pero ahora hay un gobierno que ha necesitado los cinco o seis diputados que tiene PNV en el Congreso. ¿Va a cambiar algo la relación con el PNV a mejor, a distinto? ¿Va a ser distinta por lo tanto la confrontación electoral teniendo en cuenta que hay un buen rollito, por así decirlo, entre el PNV y Pedro Sánchez? No, no va a cambiar nada porque ya hemos vivido varias contiendas electorales compartiendo gobierno con ellos, es decir, las elecciones municipales y forales que en el País Vasco son muy importantes, compartíamos gobiernos en los ayuntamientos y en las diputaciones y hemos sabido ir a las elecciones cada uno con su discurso porque somos partidos muy distintos. A ver, yo creo que eso es lo grande que conseguimos en estos últimos años los socialistas, que siendo partidos tan diferentes fuésemos capaces de poner en un papel cuál era la hoja de ruta política para un gobierno y centrar las instituciones en esa hoja de ruta y todo lo demás dejarlo para el ámbito parlamentario y que no hubiera turbulencias en la política vasca, muy importante, porque en Euskadi hemos sufrido mucho y lo que necesitamos es que este sosiego haga que en Euskadi podamos seguir avanzando y tenemos al final los mismos retos que tienen en Andalucía, en Valencia o en Madrid, es decir, afrontar todas las revoluciones, la digital, la revolución climática, los retos de la inmigración, todo esto lo tenemos que afrontar también en Euskadi y para eso no podemos tener gobiernos distraídos en banderas y en nacionalismos. Enseguida le cedo el turno a mis compañeros para que pregunten, pero antes, una última cuestión de los últimos días, la cesión de la seguridad social a la autonomía vasca, al gobierno vasco, hay un sindicato de técnicos, de inspección de técnicos de trabajo de estas cajas, de esta seguridad social, que dice que tienen algo de miedo, que creen que puede romperse la llamada caja única de la seguridad social. ¿Usted cómo ve esa cesión? Pues yo la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en los desayunos de Televisión Española y poder dirigirme al conjunto de los españoles que nos estén viendo hoy, porque la transferencia de la seguridad social o cualquier otra transferencia que está recogida en el Estatuto de Guernica nunca puede ser tildada de cesión, es cumplimiento de la ley. Y otra cosa muy importante, que no es un matiz menor, el calendario que ha pactado el gobierno de España con el gobierno vasco no es un calendario de transferencias, es un calendario de inicio de las negociaciones. Son dos gobiernos con intereses diferentes y que inician una negociación no quiere decir que esa negociación finalice en la transferencia y mucho menos en las condiciones en las que se pueda pretender. Pero otra cuestión también no menor, que es significativa, el Partido Nacionalista Vasco ha venido a las posiciones socialistas y a las posiciones de la Constitución y del Estatuto. Si se hiciera la transferencia de la seguridad social no sería con ruptura de caja única, sería simplemente que la ventanilla de cobro de las pensiones pasaría de la Administración General del Estado a la Administración Vasca. Pero el sistema seguiría siendo único, seguiría siendo el Sistema Nacional de Pensiones, del Pacto de Toledo y los créditos presupuestarios seguirían estando en el Presupuesto General del Estado. Por lo tanto, yo creo que esto hay que asumirlo con normalidad y hay que alegrarse que partidos nacionalistas estén en la senda institucional de relaciones normalizadas entre dos gobiernos, entre el gobierno central y el gobierno autonómico. Yo creo que eso es lo que tenemos que celebrar por contraposición a lo que tenemos en Cataluña, que hemos tenido una ruptura y tenemos una ruptura también de convivencia en Cataluña. Yo creo que lo que hemos conseguido los socialistas acordando con el Partido Nacionalista Vasco es muy positivo y debe marcar el camino para otras comunidades autónomas. Gemma Robles, tengo la pregunta. Sí, buenos días. Yo le voy a preguntar por una crisis que ha preocupado mucho a la sociedad vasca en estos días y que hemos seguido también en el resto de España con inquietud, la crisis de Zaldívar, del vertedero de Zaldívar. Como parte del gobierno vasco, ¿tiene alguna autocrítica que hacer? ¿Cree que el gobierno ha actuado como debía antes y después de los sucesos de Zaldívar? Bueno, yo creo que la crisis de Zaldívar nos interpela a todos, a los que estamos soportando al gobierno, es decir, yo soy el grupo político que apoya al gobierno vasco desde el grupo socialista y también a quienes están en el gobierno, pero también a los grupos de la oposición, porque en todos estos años no ha habido un debate en el Parlamento Vasco dirigido a cómo gestionamos los vertederos en Euskadi o cómo gestionamos los residuos. Euskadi es una comunidad autónoma altamente industrializada, nuestras empresas generan muchísimos residuos al día y necesitan verterlos. El debate será, en la próxima legislatura, y yo creo que hay que abrirlo, es no puede ser más barato verter que valorizar. Ese tiene que ser el debate. Y está visto que el cumplimiento de la legalidad, que es en lo que ha estado el gobierno, el gobierno ahora está haciendo una auditoría para conocer exactamente cuáles han sido las causas del derrumbe, pero también para analizar que efectivamente se han seguido todos los pasos como así parece que ha sido. Yo creo que ha demostrado también que el cumplimiento de la ley no es suficiente, que tendremos que ir a unas leyes más exigentes. Hay que recordar que la ley que estamos cumpliendo en el País Vasco es una ley básica del Estado que viene de una directiva europea, es decir, nos movemos en el marco europeo. Se gestiona igual en Euskadi que en el resto de España, que en Francia y que en Italia. Pero el debate debe ser ese. No puede ser más barato verter que valorizar. Sí, ¿cómo es posible que en Euskadi, con una situación económica favorable respecto a otras autonomías, se lo estoy leyendo, las mujeres ocupen el 67% de los puestos peor pagados y el 78% del empleo parcial? ¿Por qué están en tan pésimas situación laboral? Bueno, pues mire, hace poco estuve con una catedrática que precisamente tiene un observatorio sobre el empleo y la igualdad con la que colaboramos mucho. Y lo que pone de manifiesto es que las mujeres en Euskadi tenemos más brecha salarial que en el resto de España, es cierto. Pero también es verdad que tenemos más brecha porque vamos más a empleos parciales y abandonamos el empleo cuando nos llega la maternidad. Y ese es un tema que hay que trabajarlo con políticas de conciliación. Aparte de con cambios normativos. Se nos ha quedado en esta legislatura, en el tintero, una modificación de la ley de igualdad que fue pionera en España en el año 2005 y tendremos que hacerla apuntando a ese segmento. Es decir, ¿cómo conseguimos que las mujeres jóvenes no prefieran un trabajo a tiempo parcial que a tiempo completo? ¿Y cómo conseguimos que no tengas que elegir entre la maternidad y tu trabajo? Y eso tiene que ser también un cambio cultural en el que los hombres tienen que estar implicados, lógicamente. Pero tiene que haber unas políticas públicas decididas a conseguir ese objetivo, claramente. Sí, en Euskadi tenemos ese problema, igual que tenemos también un problema serio de pobreza infantil y tenemos un problema serio de cronificación en los mayores de 45 años que llevan más de dos años en el desempleo. Esos tienen que seguir siendo nuestros objetivos prioritarios. Gracias, Ignacio. Señora Media, buenos días. Hablaba usted antes a propósito de la seguridad social del cumplimiento del Instituto de Técnica, que efectivamente está todavía, ya no mucho, pero está todavía por desarrollar. ¿Esta va a ser una legislatura en el País Vasco estatuyente? No sé si se puede decir esa palabra, estatutaria, de construcción de un nuevo estatuto. La intención del PNV parece que es esa, ¿no? Sí, bueno, la intención del PNV lleva siendo esa varias legislaturas. Nosotros, sin embargo, los socialistas siempre hemos abogado más por una reforma constitucional. Somos de la opinión que el Estado autonómico es un modelo de éxito, ha contribuido a generar crecimiento económico en muchas regiones de España, ha conseguido que se impliquen territorios con un alto índice nacionalista en la gobernabilidad de España, en ser parte del proyecto común que es España, pero es cierto que tiene disfunciones y que hay que arreglarlas. Y la única manera de arreglarlas sería a través de una reforma constitucional. Lamentablemente, la contraparte en España, que es el Partido Popular, porque no se puede hacer una reforma constitucional contra el Partido Popular, hay que hacerla de la mano del Partido Popular, pues lamentablemente el Partido Popular en su momento no votó la Constitución y no se cree la España autonómica. Y ese es un drama, ese es un problema. En Euskadi hemos trabajado en el marco de la Constitución del 78, desde luego desde el socialismo vasco, cómo se puede mejorar el autogobierno vasco, que no sería con más competencias... ¿Están ustedes en la ponencia de redacción del nuevo estatuto, o no? Todos los grupos políticos están... Bueno, todos los grupos, pero ustedes han suscrito un documento más o menos de base, ¿no? Nosotros hemos mandado un experto, como el resto de grupos políticos, que han trabajado un texto, del cual se ha salido Bildu, y se ha salido el Partido Popular, y nosotros tenemos algunas zonas, que diríamos grises, en las que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que no es la posición del Partido Socialista, nuestra posición, la marcaremos a través de nuestras enmiendas en el Parlamento Vasco, y hay otras zonas que son de absoluto desacuerdo, lógicamente porque son inconstitucionales y nunca podremos compartirlas. Ese es el tema. La cuestión es, no es tanto más competencias, sino mejor autogobierno, es decir, cómo podemos reformar el entramado institucional, cómo podemos modernizar Euskadi, dentro del marco de la Constitución del 78, para hacer un estatuto, a la altura del siglo XXI, que sirva a las instituciones vascas. Ese es el reto. Si no hay reforma de la Constitución, ese tiene que ser el camino. Última pregunta. Buenos días. Hola. Este fin de semana, el domingo, creo que tienen un acto ya oficial de presentación de candidaturas, y que va a ir el presidente del Gobierno. Sí. Ustedes ahora ocupan el cuarto lugar, con nueve escaños en el Parlamento Vasco, y están por detrás de Podemos, por ejemplo. ¿Cuál va a ser su objetivo? ¿Intentar superarles o estar como ahora, que al final gobiernan junto con el PNV? Hombre, estar como ahora en ningún caso, ¿no? Bueno, pero tienen capacidad ejecutiva, digo. Bueno, pero uno cuando ha liderado Euskadi, y cuando aspira a seguir liderando Euskadi, y creo que además nos estamos jugando el futuro ahora, es decir, todo lo que hagamos, o dejemos de hacer ahora, en el Gobierno Vasco, lo van a pagar las futuras generaciones. Por lo tanto, para nosotros es muy importante. Las tendencias son favorables, hemos ido recuperando la confianza de los ciudadanos, que se nos quedaron en casa mayoritariamente en el año 2016. Lamentablemente vivíamos una situación de mucho conflicto interno, la situación no era buena para el Partido Socialista, y eso también afectó al socialismo vasco. Ahora hemos ido, de alguna manera, recuperando esa confianza. Yo creo que los vascos han visto que el Partido Socialista de Euskadi es un partido coherente. Nosotros hacemos y decimos lo mismo cuando estamos en el Gobierno y cuando estamos en la oposición. Si estamos en la oposición, somos responsables votando leyes, votando presupuestos, mejorando la vida de los ciudadanos. Y en ese sentido, pues hemos ido viendo una senda de mejora, que yo creo que en estas próximas autonómicas la veremos nuevamente. No me atrevo a comentar las encuestas porque me parecería un poco prematuro, pero la tendencia es favorable y yo confío en que la mejoría del Partido Socialista en Euskadi se vea en las próximas autonómicas y que la ciudadanía nos otorgue mucha más de la confianza que nos otorgó en el año 16 y que de esa manera podamos seguir orientando a Euskadi en la buena dirección. Porque a mí es lo que más me preocupa. Es decir, yo creo que Euskadi, después de tantos años de violencia y de enfrentamientos, se merece un futuro mejor. Aquí lo dejamos y no ya no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los desayunos. Volvemos a Canarias.